Y me encuentro en este momento, ahí va mi hermano Valoy, ahí va mi hermano Harold Tambijen, muchachos, con una de las grandes estrellas de la salsa de República Dominicana, dale para acá Carlos, me refiero a Davidito, Carlos Davidito hermano, que placer. Gracias, placer inmenso, me siento super contento verdad, de compartir contigo, cuanto tiempo, sabroso, todo bien, gracias a Dios. Bueno, háblame de tu carrera artística, hacia donde te estás encumbrando en este momento, ya se habla de ir a Estados Unidos y de Europa, háblale de eso a nuestro público. Así es, con Dios delante ya estamos planificando el Media Tour, cada tour en Estados Unidos, en Europa, con Dios delante, espero que todo ese público me dé ese apoyo, ya que lo estoy necesitando muchísimo, y a mis fans que están allí, y también estoy preparando el videoclip de mi canción promocional, Me estás provocando, compuesto por mi hermana, canción la cual le interpreto todo el cariño del mundo, y espero que con Dios delante a ustedes. Gracias. 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 Tocala estuvo con nosotros, el de Caco Muchamente, Julio Clemente, siempre con ustedes, siempre lo mejor.